Bien, la verdad que muy bien, ya estamos en los últimos retoques. Los técnicos que vinieron de la Agencia Córdoba Turismo, que es quien ha realizado esta obra tan importante, el aporte que ha hecho la comuna es menor en relación a lo que ha aportado la agencia. Sí, está quedando muy linda, ahora ya estamos con lo que es la pintura de la capilla y lo que es jardinería, todo eso, para llegar al día 4 a la noche, a la inauguración. También va a haber un coro que trae la agencia, viene el presidente de la agencia y estamos invitando al resto de las autoridades y a los vecinos en general. ¿Es realmente diferente con esta iluminación ornamental? Sí, la verdad que sí, esta era una gestión que habíamos hecho en su momento con Gustavo Santos y ahí Ramón siempre nos daba una mano, pero bueno, se ha concretado ahora felizmente. Así que, bueno, esperemos que lo disfruten, que se cuide, que todas estas cosas por allí son pasibles de tener vandalismo, porque es una iluminación, si bien en parte es empotrada, pero en parte es externa también. Y bueno, a veces por daño o por el vandalismo mismo se destruyen y sabemos lo que cuesta, los que estamos en la gestión, sabemos el costo que tienen estas cosas y por allí apenas, pero vamos a tratar de concientizar a nuestra gente para que se cuide algo que es de todos. Hay que destacar que este programa que se estaba manifestando más que nada en edificios históricos de la ciudad de Córdoba también tenga su réplica en el interior de la provincia. Sí, sí, por supuesto, en la ciudad de Córdoba han iluminado muchos edificios, los vemos en los medios a diario y es muy importante que salgan al interior para revalorizar este patrimonio histórico tan importante que tenemos en el interior de la provincia y bueno, en nuestro pueblo es el edificio emblema y que quede así nos llena de orgullo y bueno, yo creo que ya lo van a seguir haciendo en los diferentes puntos de la provincia. El jefe comunal, Lucas Sánchez, contó que hoy comienza el operativo tarifado en los balnearios. Analizó la temporada que se viene con fuerte competencia de países limítrofes. Bueno, estamos a contrarreloj en estos últimos días poniendo todo en orden, pero bien, bien, el nivel de reservas dentro de todos es bastante bueno, así que esperemos que sea un buen final de año, ya esta semana se ve mucha presencia de turismo, además el clima que ha acompañado mucho, y bueno, vamos a tener un verano dentro de todo bastante bueno. ¿Cuándo comienza el operativo de los balnearios? Desde hoy, desde el día de hoy estamos comenzando para ya entrar en training para el resto del mes. ¿Contra quién compite Calamuchita este verano? ¿Contra Brasil, Chile o contra otros destinos locales o del país? ¿Qué pregunta? Yo creo que sí, competimos con lo internacional, ¿no? Los destinos en Argentina están bien marcados, así que la sierra de Córdoba tiene su público, la costa tiene su público, el norte, bueno, no es el fuerte ahora, y el sur también puede ser algo en esta fecha, pero yo creo que la gran competencia hoy es el exterior y los países limítrofes, sobre todo, así que bueno, esperemos que repercuta lo menos posible en nuestra economía y en nuestro turismo.